Hola soy Marielle y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes este es un vídeo muy especial y también algo diferente muy especial porque es un vídeo de agradecimiento de agradecimientos a ti por acompañarme siempre por dejarme sus comentarios por dejarme tus likes por darme toda esa energía tan tan grande para continuar adelante y para hacer un vídeo nuevo con muchísimos mimos y con muchísimo cariño porque piensa que todos los vídeos que creo en este canal son pensando en ti y los disfruto los disfruto al evitarlo al grabarlo porque todo lo hago yo yo lo grabo yo lo edito hago las miniaturas escribo el post busco las recetas más adecuadas para ti y de verdad me siento muy contenta y muy feliz del regalo que recibido hoy es el mejor regalo de cumpleaños ya que el domingo es mi cumpleaños y esto ha sido una placa que me ha enviado youtube no solamente a mí porque esta placa no es solamente mía es mía y es tuya y si tú tienes un canal de youtube y ves como algo imposible no hay nada imposible y si yo lo he logrado tú también lo puedes lograr con la ayuda de tus suscriptores y es súper gratificante cuando vas viendo que tienes diez mil veinte mil treinta mil hasta llegar a cien mil que para muchos será poco pero para mí es muchísimo y no me queda otra cosa que darte las gracias y que pedirte que en la sección de comentarios me coloques qué ideas tienes para este canal qué recetas quisieras aprender qué tutoriales quisieras aprender porque tu opinión es lo más importante y es lo que le da energía a este canal es el corazón de este canal así que nos vemos pronto con otro vídeo y de verdad muchísimas gracias chao y 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